Esta mañana la vicepresidenta Frente Minería Artesanal y Pequeña Minería, Paulina Tapia, nos dio a conocer sobre el tema de la regularización de los pequeños mineros y minería artesanal, el cual no ha tenido ningún tipo de resultado, ya que ella manifiesta que en la semana anterior se ha dirigido a la capital para hacer nuevamente el pedido al Ministerio de Defensa, aún sigue en la espera de alguna respuesta, mientras ella hace un llamado a las autoridades para que solucionen este problema, ya que las personas están siendo detenidas y esta es su preocupación. Ella ha manifestado que ha presentado unas posibles propuestas a la Ley de Minería. Hace un momento, bueno, agradecerles para poder informar a la ciudadanía y hacer un llamado a nuestras autoridades, tanto aquí locales, provinciales como nacionales. Usted lo ha manifestado, han estado dando seguimiento. Nosotros hemos hecho llegar esta documentación al mismo gobierno, a través de los ministerios, como son el Ministerio de Defensa. Hablamos con el señor Viceministro de Minas, hablamos con el Subsecretario de Desarrollo de Minería, hablamos con el Viceministro Coordinador de la Política, en el cual nosotros le hemos expuesto bien los temas bien claros. Que nosotros necesitamos de ser posible que se alargue lo que es el carnet consumidor de explosivos, o a su vez, y ya no se da porque me feneció el 21 de marzo, la prórroga, o a su vez que se apruebe ese reglamento que estamos esperando los mineros y las mineras artesanales y pequeños mineros de la provincia, lo que es la aprobación, esto lo manifestó el Viceministro de Minas, que ellos ya han hecho llegar al Viceministerio de Minas, perdón, al Viceministerio de Defensa, que se apruebe ese reglamento. ¿Qué significa? Que con la aprobación de ese reglamento ya quedarían establecidos los requisitos para poder sacar el carnet consumidor de explosivos. Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta, nuestra gente aquí en la provincia está sin poder comprar los explosivos, y lo más preocupante es que nuestra gente está cayendo detenida, detenidos, porque necesitan trabajar y seguramente están acudiendo a lo que es el contrabando, que no es legal, pero no pueden hacer minería. Están paralizadas los trabajos, están paralizadas más, el tema combustible es igual. Justamente el 26 de marzo en la capital yo logré ingresar al Ministerio de Defensa nuevamente un oficio firmado por el Frente de Minería, por Justino Carrión como presidente, Dalila Calva como secretaria y yo como vicepresidente del Frente de Defensa de Minería, artesanal y pequeña minería, pero no tenemos respuesta alguna. Igualmente le hemos hecho llegar al Viceministro de Minas el pronunciamiento nuestro, unas posibles propuestas de reformas a la ley de minería, porque ellos manifiestan que ya tienen un borrador y estamos pidiendo que ese borrador sea socializado aquí en la provincia, en los sectores, aquí en la minería que se hace, porque la única forma de poder regular, legalizar definitivamente en nuestra provincia y más bien apoyarles a nuestra gente a que trabajen dignamente es a través de las reformas a la ley de minería. Con lo que ha manifestado la vicepresidenta de la Junta de Defensa de Pequeños Mineros, nos dirigimos a la subsecretaría región número 7, la cual fuimos en busca de alguna autoridad para que nos brinde más información y nos manifestaron que solo el Viceministro de Minas lo podía hacer, el cual no se encontraba. Cabe recalcar que es la tercera vez que vamos en busca de la autoridad. La pregunta es, ¿existe una subsecretaría de mina en la provincia de Zamora, Chinchipe? Con cámaras de Jonathan Samaniego, Yesenia Cortillo, Informativo Visión.